¡Vamos! 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 Ocurrió el sábado en Nueva York. El presidente Trump entró al Madison Square Garden a una velada de artes marciales mixtas. Escuchemos. Fue algo así como en el quinto juego de las finales del béisbol profesional. El presidente recibido entre vítores y abucheos. Y hoy se cumple una jornada más del juicio político en contra del presidente Trump. Y hay nuevas revelaciones. La transcripción de los testimonios de dos testigos clave en el proceso en contra del mandatario. Yone Molinares. La ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Jovanovitch, le expresó a los legisladores su preocupación por el rol de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, porque socavaba su trabajo. Los ucranianos tenían curiosidad sobre si yo me iba, sobre si nosotros realmente representamos al presidente, la política de Estados Unidos, etc. Jovanovitch le dijo a los investigadores que a finales de 2018 se enteró de los intentos de Giuliani para dañar su reputación. Y que cuando buscó asesoría, a raíz de los ataques en su contra, a la diplomática de carrera le sorprendió la respuesta del embajador para la Unión Europea, Gordon Sondland, un empresario que había donado dinero para la ceremonia de posesión de Trump y que después fue nombrado para el cargo por el mandatario. Usted conoce al presidente, bueno, tal vez usted no lo conoce personalmente, pero usted sabe el tipo de cosas que a él le gustan. Usted sabe salir a batallar agresivamente y usted sabe elogiarlo o apoyarlo. Jovanovitch dice que los líderes del Departamento de Estado no la defendieron por temor a que el presidente Trump los desautorizara, posiblemente en Twitter. Esa falta de respaldo fue parte de la razón por la que Michael McKinley, entonces asesor del secretario de Estado Mike Pompeo, renunció cuando comenzó la investigación en la Cámara de Representantes. El momento de mi renuncia fue el resultado de dos preocupaciones principales. El error, en mi opinión, del Departamento de Estado al apoyar a funcionarios del servicio exterior involucrados en el juicio político. Y segundo, lo que parece ser el uso de nuestros embajadores en el exterior para promover objetivos políticos a nivel nacional. Mientras tanto, las declaraciones a puerta cerrada continúan, aunque los cuatro testigos que esperaban las comisiones este lunes no llegaron al Capitolio. Esto solo agrega más evidencia para un potencial cargo en contra del presidente por obstrucción al Congreso. Aunque el presidente insiste en que la llamada del 25 de julio fue perfecta. Es una estafa, es un engaño y la identidad del informante debe ser revelada porque el informante dio información falsa. Parece ser una nueva estrategia del presidente. Entre tanto, los republicanos presionan para que testifique públicamente en el Congreso el funcionario de inteligencia que presentó la queja formal sobre la llamada en la que Trump le pide al presidente de Ucrania que investigue a su rival político, Joe Biden. Los abogados del denunciante ofrecieron entregar respuestas por escrito. Pero para Trump eso no es aceptable, pese a que esa fue su condición para responder las preguntas del fiscal especial Robert Mueller durante su investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Mientras tanto, dos de los aliados del presidente del Congreso, Mark Meadows y Jim Jordan, que han sido parte de las audiencias a puerta cerrada con testigos, han estado ayudando a los abogados de la Casa Blanca con información sobre los testimonios. Pero se insiste en que se trata de cosas generales, dado que las reglas prohíben divulgar detalles de los testimonios. Pues una de las reglas anteriores era que en estas audiencias privadas, Juan Carlos, a los abogados de la Casa Blanca no se les permitía ser parte de la sesión y esa era parte de la queja de los republicanos. Pero fuentes de la administración que dicen que la información que le están dando estos dos congresistas le ha servido para casi que como ir pegando las piezas de lo que ya se conoce en público. Porque pues la Casa Blanca sabe o debería conocer lo mismo que conoce el público de lo poco que salga de estas reuniones, estas audiencias privadas. Ahora, ya muchas de estas ya no van a ser privadas, como esta transcripción, este martes van a aparecer más, eso fue lo que dijo ya la comisión, van a entregar más, van a publicar más de los testimonios de estos personajes que han estado en las últimas semanas en el Congreso, Juan Carlos. Y uno de los testimonios que sorprende, la ex embajadora, embajadora por rango, pero ya no embajadora en Ucrania, Yovanovich, reveló que en el Departamento de Estado le prometieron que aclararían de dónde venía la campaña de desinformación en su contra, que para hacerlo consultarían con un presentador de noticias de la cadena Fox, muy amigo del presidente Trump. Muchas gracias, Yone y Yone Molinares, aquí en Washington. El presidente Trump sufrió un nuevo revés judicial. Este es sobre la demanda de la Fiscalía Estatal de Nueva York para que divulgue su declaración de renta. Tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito respaldaron el fallo del juez de distrito, Víctor Marrero, quien rechazó el argumento de los abogados del presidente Trump de que el ocupante de la Casa Blanca goza de inmunidad plena de cualquier proceso penal. La Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo y devolvió el caso al juez Marrero para darle la oportunidad a los abogados del presidente Trump de presentar, si así desean, un argumento diferente, una defensa distinta. Se anticipa que este caso termine en la Corte Suprema de Justicia. Serían ocho años de declaraciones de renta que el presidente debe entregar. Otro fallo judicial reveló documentos del fiscal investigador Robert Mueller. Una demanda presentada por CNN y otros medios terminó en la entrega gradual de miles de documentos internos del informe de Robert Mueller sobre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y la interferencia rusa. Isabel Morales. Para la campaña presidencial del candidato Donald Trump en 2016, acceder a los correos electrónicos obtenidos ilegalmente por Wikileaks del servidor del Comité Nacional Demócrata era de gran prioridad. Es lo que confirman los apuntes, las transcripciones de los interrogados y otros documentos de la investigación llevada a cabo por el exfiscal especial Robert Mueller. La información fue obtenida por CNN y la publicación digital BuzzFeed mediante una demanda contra el Departamento de Justicia para que se hicieran públicos los detalles de la investigación. Según algunas notas de los investigadores, Rick Gates, el ex vicepresidente de la campaña de Trump, declaró en una entrevista en abril de 2018 que la campaña estaba interesada en obtener los correos electrónicos robados del servidor del Comité Nacional Demócrata. A ese interés se sumaron los asesores políticos, el mismo Trump y su familia. En una ocasión, Rick Gates recordó en el avión de campaña cuando el candidato Trump dijo consigue los correos electrónicos. Michael Flynn dijo que podía usar sus fuentes de inteligencia para conseguir los correos electrónicos. Michael Flynn fue asesor de política exterior de la campaña. Luego fue asesor de seguridad del gobierno de Trump. Posteriormente, el equipo de Mueller lo investigó y terminó declarándose culpable de mentir en el marco de la investigación. En febrero de 2018, Gates se declaró culpable de mentir a los investigadores. Otro de los detalles que revelan los documentos es el del ex asesor de campaña Steve Bannon, quien le expresó a los investigadores el interés de Trump por encontrar los 33 mil correos electrónicos de Hillary Clinton, que según ella había borrado de su servidor privado. Ni Bannon ni Gates dijeron que los rusos habían robado los documentos de los demócratas, pero sí indicaron que creían que la piratería informática fue obra de extranjeros. Los investigadores también describieron la impresión de Gates sobre los comentarios del expresidente de la campaña, Paul Manafort. Gates recordó que Manafort dijo que era posible que el ataque fue perpetrado por los ucranianos, no por los rusos. El presidente Trump ha solicitado en varias ocasiones que se investigue la posible participación de Ucrania en la campaña de 2016. Y en un hecho más reciente, pidió a Ucrania que investigue al ex vicepresidente Joe Biden y al hijo de este Hunter, quien fue miembro de la junta de una compañía de gas natural de Ucrania. No hay pruebas que impliquen a Joe ni Hunter Biden en alguna irregularidad. Tras la demanda de CNN y de BuzzFeed, ahora por orden de un juez, el Departamento de Justicia deberá publicar cada mes las anotaciones de los investigadores de la oficina del ex fiscal especial Robert Mueller. Isabel Morales, CNN, Washington. En uno de los correos divulgados en los documentos, Steve Bannon, ex asesor del presidente, le decía al yerno del presidente Jared Kushner que se alejaran de Paul Manafort porque a través de él podían acusarlos de haber tenido contactos con los rusos en las elecciones.